Después de haber visto como durante varios meses la inflación subía y subía sin parar, parece que finalmente podríamos estar a punto de ver un cambio dentro de muy poco. Todo esto mientras la FED sigue presionando a la economía de los Estados Unidos con sus medidas contra la inflación. Y algunas de las personas más polémicas de este año piensan que tan solo acabamos de empezar una larga y profunda crisis. Así que en el vídeo de hoy vamos a dar un breve repaso a lo que está pasando a nivel económico en algunos de los países más relevantes del mundo. Y también vamos a comentar algunas de las noticias relacionadas con el metaverso para finalmente centrarnos en un nuevo proyecto que he decidido analizar para todos vosotros. Pero antes de empezar recuerda que este vídeo no es una recomendación de compra o inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y estudio y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y tampoco te olvides como no de destrozar el botón me gusta para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets, por si no me conoces mi nombre es subo. Y mi objetivo en este canal es ayudarte a entender un poquito mejor el mundo del Bitcoin y de las criptomonedas. Así que ya sabes, si te interesa ver más vídeos como este, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Estados Unidos apuesta fuerte contra la inflación Y es que después de haber estado unos días sin noticias sobre economía, ahora toca analizar todo lo que está pasando en Estados Unidos en cuanto se refiere a la inflación. Y es que el domingo pasado finalmente se acabó aprobando la ley antiinflación en el Senado de los Estados Unidos, lo que supone un nuevo paquete económico de otros 430 mil millones, que estaría principalmente enfocado en nuevas medidas para reducir las emisiones de carbono en un 40% para el año 2030, en la reducción del coste de ciertas medicinas y por último una serie de medidas que supondrán el aumento de los impuestos hacia las empresas con más de mil millones de ingresos anuales, además de un nuevo impuesto para las recompras de acciones. ¿Pero cómo se supone que esto va a ir en contra de la inflación? Pues realmente creo que este nombre no tiene mucho que ver con las medidas aprobadas, ya que desde mi punto de vista personal no creo que vayan a afectar directamente la inflación, por lo que el nombre de antiinflación tampoco tiene que significar que sea una herramienta que han aprobado para acabar con la inflación. Pero aunque estas medidas no parezcan ir contra la inflación, debemos de recordar las numerosas herramientas con las que cuenta la Reserva Federal de los Estados Unidos en estas ocasiones, que no solo sigue subiendo los tipos de interés, sino que también sigue con su política de venta de activos más conocida como quantitative tightening, mientras que otros indicadores interesantes como los acuerdos de recompra inversa, que ya se encuentran cerca de marcar un nuevo máximo histórico. ¿Qué es eso de los acuerdos de recompra inversa? Bueno, pues primero hablemos de lo que son los acuerdos de recompras a secas, o también llamados repos, que no son más que un tipo de acuerdo entre dos partes, en la que una de ellas vende un activo del tesoro, como por ejemplo una letra del tesoro de los Estados Unidos, durante tan solo un único día o como mucho dos días, tras los que finalmente vuelve a comprar por un precio superior a la misma parte a la que se los vendió a la otra persona. ¿Pero para qué va a hacer esto? Pues si lo piensas realmente es una forma muy útil para financiarse en el muy corto plazo, mientras que el uso de un activo del tesoro pues sirve como colateral en el caso de que no se pudiera realizar la recompra final. Y por lo general pues la diferencia entre el precio de venta y el precio de recompra suele ser muy cercana al tipo de interés diario de estos mismos activos. Pero bueno, llevándolo ahora al lado contrario, cuando hablamos de un acuerdo de recompra inversa, simplemente sería todo lo que acabamos de ver, pero desde el punto de vista contrario. Es decir, la compra de un activo del tesoro para después revenderlo a un precio superior, sacando un pequeño rendimiento por esta operación que no lleva casi ningún riesgo de por medio. Pues esto es una de las cosas que hace la Reserva Federal de los Estados Unidos para controlar mejor el dinero en circulación que hay en cada momento. Y es que si por ejemplo hay muchas entidades importantes que compran sus activos del tesoro a la FED, para después volver a vendérselos un poco más caro, sacando una pequeña rentabilidad durante el proceso. De todas formas, tampoco es que esta rentabilidad sea demasiado alta. De hecho es que actualmente es tan tan baja que con los niveles de inflación que estamos teniendo, incluso acaban teniendo rentabilidades negativas. Por lo que lo único que puede significar esto, es que las grandes entidades que hacen este tipo de operaciones, prevén una mayor rentabilidad haciendo todo esto, que dejando pues por ejemplo el dinero invertido en otros activos de riesgo en el corto y medio plazo. Algo que explica pues como todavía no hemos visto grandes movimientos dentro de las bolsas mundiales y menos aún en las criptomonedas. Pero bueno todo esto también viene de la mano de la situación que estamos viviendo estos meses, con una situación bastante tensa entre las principales potencias mundiales, además de un descontrol de los niveles de la inflación. Que de hecho en estos momentos ya se deben conocer los nuevos datos actualizados de la inflación en los Estados Unidos. Un dato que ya ha dado mucho de que hablar en los últimos días, teniendo a muchas personas que opinan que durante este mes seguiremos viendo una inflación acelerada, mientras que otras personas opinan que por fin veríamos el primer mes en que la inflación se desacelera un poquito. De hecho una de estas personas es el propio Elon Musk, que tras haber pasado algunos de los momentos más polémicos con la casi compra de Twitter, que podría acabar al final en un largo juicio entre ambas partes, además de la venta del 90% de los Bitcoin que tenía Tesla. Ahora opina que los precios de las materias primas en general y concretamente las que utilizan en el proceso de fabricación de los Tesla están empezando a seguir una tendencia a la baja, lo que podría suponer que ya hemos pasado los peores momentos en cuanto a la inflación disparatada que hemos visto durante estos meses. Entonces esto significa que la inflación ya va a empezar a bajar? Pues a pesar de los resultados que salgan hoy mismo, podrían darnos una pista sobre si los precios están empezando a relajarse poco a poco, hay muchas otras cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora del mismo. Y lo primero de todo es que por mucho que los organismos oficiales nos digan que el índice de precios es por ejemplo un 8%, esto no significa ni mucho menos que la inflación sea de un 8% y esto es por varios motivos como por ejemplo la conocida reduflación. Pues la reduflación hace referencia a un uso muy común que tienen las marcas más famosas para recortar los costes de producción, simplemente pues reduciendo el material utilizado para ello, es decir pues que si hoy compras una bolsa de patatas que dentro hay 500 gramos de patatas y cuesta un euro, a lo mejor en unos meses esa misma bolsa sigue costando un euro pero sin embargo vienen 450 gramos de patatas. Pero no sólo esto sino que en muchas ocasiones también lo que hacen algunas marcas es reducir la calidad de sus productos para que los costes sean menores y así poder tener un mayor margen para mantener el precio pues todo lo posible, por esto tampoco pues podemos tomar al pie de la letra los niveles de inflación que vemos en las noticias y sobre todo pues tampoco podemos decir que hayamos evitado una posible crisis más o menos duradera. Algo a lo que también ha querido opinar Elon Musk, quien piensa que podríamos estar enfrente de una gran crisis que duraría en torno a unos 18 meses a partir de ahora. Pero a pesar de que los mercados puedan reaccionar bien en cuanto a la inflación empiece a superar pues unos niveles de mayor normalidad, tenemos que recordar que si por cualquier motivo estos niveles vuelven a suponer un problema cuando nadie se lo esperaba pues podría suponer una vuelta a las nuevas caídas de los precios de las acciones y del mercado cripto, por lo que todavía pues vamos a tener que esperar unos meses para ver con mayor claridad todas estas cosas. Pero bueno antes de continuar con el vídeo de hoy me gustaría hacer una breve pausa para comentaros algo muy importante y es que como muchos ya sabéis desde comienzo de años he ido arrastrando problemas de salud y el canal estuvo parado pues unas semanas y pasado un tiempo sí que pude volver pero ahora mismo el tema me está volviendo a molestar bastante y limitarme mucho a la hora de poder estar al 100% para producir vídeos y continuar con el contenido del canal y este pues al fin y al cabo es el motivo principal por el que las últimas semanas pues he publicado menos contenido y bueno al final tras hablar con algunos médicos he decidido tomarme un mes un poquito más tranquilo para aprovechar y hacerme más pruebas que necesito y ver pues ver lo que realmente tengo para poder afrontar el problema de una vez por todas y empezar así a recuperarme y bueno ya dicho todo esto en primer lugar no os quiero preocupar porque de momento mi estado de salud es estable y todo lo que tengo pues al final es un problema que espero que con el tiempo se pueda ir solucionando y volverme a recuperar y volver a estar como estaba antes y en segundo lugar en cuanto al contenido pues debido a que pues voy a estar yendo y viniendo a distintos lugares para realizarme pruebas médicas el contenido de los vídeos de youtube pues va a estar pausado durante un mes aproximadamente de hecho este será el último vídeo que vais a ver durante pues todo el mes de agosto y hasta septiembre seguramente no vuelva de todas formas me siento afortunado de poder contar con un gran equipo y personas como mi hermano pablo rodrigo o antonio que van a seguir pues trabajando para que podamos seguir produciendo contenido en tiktok en instagram y bueno al fin y al cabo pues que durante esta semana se siga pues habiendo movimiento en el resto de redes sociales y ya espero pues que en un mes aproximadamente pueda volver a youtube pues cuanto antes más fuerte que nunca y vuelvan en los vídeos como como antes pero bueno eso los quiero agradecer una vez más a todos vosotros por vuestra paciencia por vuestro apoyo y ya sabes que estamos en contacto por el resto de mis redes que os leo por ahí o seguiré pues respondiendo a vuestros comentarios y actualizando todas las novedades del mercado cripto el metaverso sigue cogiendo fuerza y es que después de uno de los últimos vídeos en los que hemos visto que el sector del metaverso ha vuelto a coger carrerilla en estas últimas semanas continúan llegando noticias muy importantes para el desarrollo de este sector como la que llegó el pasado 26 de julio en la que se anunció que la ciudad de dubai estaba trabajando para formar un comité superior para invertir en este sector y potenciar el desarrollo de la economía digital y siguen más inversores apuestan por esta tecnología algo que ya ha vuelto a defender el ceo de meta mark sur con ver que ha indicado que el metaverso es una gran oportunidad que en el futuro desbloqueará miles de millones de dólares pero una de las buenas noticias no sólo han llegado por parte de países o grandes empresas sino también por algunos proyectos que han anunciado pasos muy importantes en su desarrollo como es el caso de ovr uno de los proyectos que hemos analizado en el canal y que ha anunciado algunas novedades muy importantes lo primero que me gustaría destacar tiene mucha relación con la moda y es que se ha introducido un cambio muy importante la personalización de los avatares que va a permitir a los creadores de contenido 3d y a las marcas de moda poder realizar diseños únicos y exclusivos de activos para sus avatares una nueva función que abre un gran abanico de posibilidades al proyecto ya que entre otras cosas promueve la creatividad y la pasión de la comunidad de ovr abre una oportunidad a las marcas de moda ofrece a los artistas un medio con el que lanzarse a la moda en realidad aumentada y además permite generar una economía de ello algo que considero bastante interesante para el proyecto además también han diseñado un programa de afiliados llamado tinus con el que los creadores de diseños van a poder comercializar todas sus obras lanzar sus colecciones etcétera etcétera y además permitirá que los artistas puedan crear una serie de nfts de sus obras para después publicarlos en un mercado un precio de 10 dólares en ovr por activo para poder comercializarlos y expandir su arte por el metaverso del proyecto de hecho han añadido un breve formulario en su web que os dejaré en el enlace de la descripción para todos los que os interese y queráis unidos sin problema y aplicar a este programa y para terminar vamos a hablar del sponsor del vídeo de hoy rubik y por último antes de terminar con el vídeo de hoy me gustaría hablar de rubik un proyecto que no había aparecido antes por el canal pero que algunos de vosotros recientemente me habéis pedido que analizará y que pues debido sobre todo a todo lo que ha ocurrido últimamente con las plataformas centralizadas en el centro en el sector cripto podría ser de bastante utilidad a la hora de operar con wallets descentralizadas con las que podríamos pues evitar las supuestas condiciones del mercado que nos bloqueen nuestros fondos y para todos los que no sepáis de qué se trata rubik es una plataforma que funciona como agregador crochet es decir gracias al diseño de esta plataforma rubik va a servir como puente entre distintas blockchains para que podamos transferir tokens entre varias de una a otra pero esto no es todo ya que a diferencia de otras plataformas que simplemente sirven de puente y permiten las transferencias entre blockchain con rubik vas a poder realizar en un solo clip el intercambio de dos tokens y moverlo de redes del tirón algo que la verdad me ha parecido bastante interesante ya que nos está permitiendo ahorrar bastante tiempo a la hora de ejecutar las transacciones ya que por ejemplo si quieres cambiar entre dos tokens diferentes y entre dos redes distintas en primer lugar tendríamos que buscar un puente entre esas dos blockchains y ejecutar el cambio de red y una vez que lo recibamos pues hacer el swap o cambio de un token a otro que al fin y al cabo pues es un proceso bastante más largo y complejo mientras que por el contrario con rubik en unos 90 segundos tendríamos listas ambas acciones por otra parte esta plataforma contiene algunas características que me han llamado bastante la atención en primer lugar ofrece varias ventajas que mejoran bastante la experiencia del usuario en la plataforma como la facilidad de hacer las transferencias ilimitadas y descentralizadas entre dos redes con un solo clic también que dispone una interfaz bastante intuitiva y fácil de usar para que cualquier usuario pueda utilizarlo sin problema y además cuentan con un soporte 24 7 para ayudar a los usuarios en el caso de que tengan cualquier percance otro punto a favor es su gran velocidad que como ya he comentado antes tiene una duración media de 90 segundos para realizar una transacción entre los más de 70 decks que incluye y además ofrece varias ventajas a los holders de su token como la eliminación de los fees si posees más de 5000 rbc lo que son unos 550 dólares y por último otro punto fuerte de esta plataforma es la seguridad no sólo por las medidas que tiene para mantener más seguros a sus usuarios sino porque además cuentan con la certificación de certi y fairly proof dos de las empresas más importantes del sector lo que me da bastante fiabilidad además me gustaría añadir que en la web también tenéis una imagen con la que comparar algunos de los puntos más importantes de rubik con otras plataformas similares en las que destaca su gran velocidad descentralización ayuda al usuario y la gran variedad de tokens y redes que incluyen entre las que destacan por ejemplo las blockchains más importantes como puede ser la rc20 polio bnb kronos phantom y adax entre muchas otras además de decks como uniswap pancakeswap y otros 16 con los que al final incluye un total de más de 15 mil tokens que es una auténtica barbaridad por último me gustaría destacar algunas de las últimas novedades que han implementado como su nuevo sistema de staking 3.0 con el que ofrecen hasta un 57 por ciento de apy para los primeros usuarios a lo que demás han sumado la llegada de otras siete nuevas blockchains y algunos decks como susiswap uno de los últimos en ser integrados que fue anunciado el pasado 1 de agosto de todas formas como siempre os dejaré un enlace a la comunidad de rubik en la descripción en las que pues si os interesa podéis echarle un vistazo al proyecto y analizar más a fondo todo lo que nos ofrecen pues esto es todo por hoy muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final espero que te haya gustado este vídeo sobre la actualidad del mercado y lo que está pasando con la inflación y ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta duda sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos puedes escribirme como siempre en los comentarios recuerda también como no destrozar el botón me gusta suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho también me puedes seguir en mis cuentas de instagram twitter y ahora tiktok donde publico prácticamente todos los días no te olvides que puedes conseguir hasta 250 dólares en bitcoin con tu primer depósito en blogfae que tengas un día increíble y nos vemos muy muy prontito como en un mes en el próximo vídeo safe to invest and have healthy pomets